Hola a todos, ahora si ya me quité mi tapabocas porque estoy solo en mi casa, ya se retiraron los laboratoristas que vinieron a tomar una segunda prueba, es un exudado y les quiero contar, muy molesto, te meten dos cotonetes largos en cada una de tus fosas nasales para sacar mucosa, pero es bastante profundo, entonces no solo te duele, te molesta, te tienes que relajar. Y al final te causa mucha, mucha molestia, te dan ganas de estornudar y todo. Me encanta y muchas gracias, antes que nada quiero agradecer a todos los buenos comentarios, los buenos días, los corazones como Heriberto, Anderson, Marcelino, Luis, las bendiciones, César Cachanilla, creo que la oración es muy importante, pero si no hay acciones, pues imagínense y viceversa, si hay acciones y no hay oración, van de la mano. Así que les mando muchos besos, Jess Cannon, hello, buenos días a todos los que están sanos y pueden ir a trabajar o tienen que ir a trabajar. Les deseo lo mejor, mi recomendación es que mantengan su sana distancia, que estén pendientes ante cualquier síntoma. Y Pérez, venga, si se puede, claro que se puede, quiero que el día de hoy me vean porque ya tengo ocho, diez días realmente, desde que yo decidí hacer cuarentena voluntaria. A raíz de el contacto indirecto con alguna socia que salió positiva en las instalaciones donde trabajo y a raíz de tres síntomas que presenté propias de mis crisis de asma, lo cual me hace estar alerta. ¿Cuál es mi estado? Alerta feliz. Me siento mucho mejor, quiero que me vean, quiero que, desde mi casa, quiero que entiendan, Marger, hola Marger, quiero que entiendan algo. Pero, el estar en cuarentena voluntaria significa protegerse uno y proteger a los demás. Es sumamente importante que hagamos y que realicemos esta cuarentena con valor, con fortaleza espiritual, con el apoyo de amigos. Creo que en estas crisis es cuando uno ve a la gente que verdaderamente te aprecia, la gente que te puede tachar de paranoica, la gente que te puede decir, no debiste haberlo dicho, no debiste haber dicho que eres sospechosa, porque ahora todos piensan que tienes COVID-19. Lo que queda en el corazón y en la conciencia de cada uno de nosotros depende de nuestras acciones. Teguito, patito, besos. Así que lo más importante es que podamos dormir en paz. Yo como la canción, si tengo o no el COVID-19, coronavirus, ya rompí tu cadenita. ¿Por qué? Porque mis síntomas han cedido, nunca tuve fiebre. Marier, hasta donde estés, te quiero amiga mucho. Sí les comparto, cada día he hecho algún en vivo de lo que es el proceso, de lo que es vivir estos días y que la gente te tache de sospechosa. Creo que reaccioné rápidamente y eso me ha resguardado. Con respecto a mis pruebas, no las puedo compartir dado que por disposiciones oficiales el INDRE tiene que tener la prueba de cualquier hospital privado, laboratorio, etcétera, para confirmar o no si esa persona tiene COVID-19. Como sé que ya no quieren escuchar sobre eso, les puedo decir que el día de hoy me vinieron a realizar una segunda muestra por certeza del laboratorio y bueno, para tener un resultado positivo, negativo, pero tenerlo. Y podérselo compartir a mis amigos y a mis cercanos y a todos mis padres que no están preocupados porque están sanos y eso es lo más importante. Toda la gente de la que me he rodeado no ha presentado síntomas, entonces eso es importante. Así que este video lo hago para decirles, todas las personas que crean que esto es un juego, no es un juego, no es un juego que te sientas tachado, que la gente juzgue, que saber que en los pasillos de tu empresa dicen, ¡ay, ya lo tiene! Porque lo asumen como tal, que señalen también a la gente con la que tú tuviste contacto. Javier Martínez, también eviten por favor ofender, créanme que en estos momentos, bueno, las crisis sacan lo mejor y lo peor de cada uno, así que también me voy a dar el lujo y el gusto de bloquear a todas aquellas personas que me ataquen en las redes, porque es lo que menos necesitamos las personas que estamos en esta situación. Creo que un poco de empatía es lo mejor para todos. Yo sé Edgar Bianquis, que estaré muy bien porque me he sentido mucho mejor. Tony Romero, hola hermosa, gracias. Hola corazón, saludos sinceros. Pues yo, tengas o no, te mando un besote. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo les mando muchos besos, muchos abrazos. ¡Ay, ¿saben qué? Se extraña el contacto físico. Sí se extraña, sí se extraña. O sea, yo que soy una persona súper tocadora, sí se extraña. Así que, bueno, pues sí, así soy, así soy sin maquillaje. Me voy a poner a bailar un rato, que me encanta. Voy a seguir haciendo TikToks, consultar. Twerking, ¿quieren twerking? Oh, dejen que siga con la dieta y entonces sí. Entonces, bueno. Alonso, besos, saludos, pantera. Neta, me caí súper, pero tu prepotencia acabó con todo. Híjole, no sé a qué te refieras con prepotencia, pero si he sido soberbia o prepotente, esta ha sido la mejor lección. Y Dios, si no, una de las lecciones es por algo, créeme. Coque Chávez, saludos. Carlos, hola, hermosa. Hermosa como siempre. Rosval, Horacito. Las cosas como de quien vienen. Por eso, las cosas negativas a la basura. Abrazo grande. Jesús Torres, ¿qué tal? Buenas saludos cordiales. David, besos. Tranquilidad. Ahora sí, tengo algo muy positivo que decirles. Afortunadamente yo no soy de las personas que tienen que sufrir o padecer porque cancelaron los gimnasios. Entonces, yo ahorita, de hecho, estoy aquí sentada en mi bici. Como tengo tos y siempre a los que padecemos o tuvimos una crisis reciente asmética, es difícil reanudar el ejercicio y esas cosas desesperan, créanme. Pero lo que hago es acciones de 10 minutos en la bici, ya cuando me siento agitada, como ahorita que voy a empezar, hago ejercicio, empiezo a hacerlo y ya cuando me siento agitada paro. Y luego hago otras cosas y como 3 o 4 horas después vuelvo a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que mantener el sistema inmunológico, la mente sana y el cuerpo sano y ejercitarnos y subo a tomar el sol también. Así que bueno. Y ahora quiero... Te amo, bebé. Quiero dedicarme a darles saludos a todos ustedes. Marbe, el corazón es... Armis, el primer en vivo. Estás muy jugosa. ¡Ay! Ven, eso necesitaba. Que me hicieran reír. Enrique Román. Más hermosa puede estar, creo que no necesitan de maquillaje. ¡Ay, gracias! Entonces, pasión de pareja no tenias. No lo sé, corazón. No lo sé. Pero sería irresponsable en mi parte salir a trabajar sabiendo que puedo ser portadora. No soy una persona irresponsable. Así que por eso lo hago. Y asumiré y he estado asumiendo las reacciones de mi entorno. Así. Yo soy una persona honesta y ¿saben qué? No puedo mentir. ¿No puedo mentir? Entonces, pues ante cualquier sospecha, me queden en casa. Es más, deberían de hacerlo. Ante cualquier sospecha, quédense en casa. Ah, mándame un beso. ¿Qué cuartan de un pozo? ¿Qué sube? Gracias. ¡Eso, motívenme, motívenme! Dice Enrique. ¿Habrá video de TikTok? Sí, sí voy a hacer video de TikTok. Diario estoy haciendo un video de TikTok. Al rato voy a hacer uno. Pero el ejercicio se viene al corazón. Así es. Por eso también lo hago. Ahorita, vean, por ejemplo, en México, llevo 5 minutos con 60 segundos. Entonces, y además estoy hablando. Pero esto me ayuda también para mi condición física y obviamente, pues, lo sigo. ¡Mando saludos a Benjamín! Besos. Ponte en calzones. Pónganse en calzones ustedes. Pero la verdad, aquí entrenos. ¿Quién no anda en calzones en la casa ahorita que estamos en cuarentena? ¡Ay, es delicioso! Estás hermosa, Aurel del Valle. Gracias, José. Besos. Edgar. Besos. Mamita hermosa del bebé. Sí, Eric. Es hermosa, es mi amor platónico. Ay, gracias. Hola. Hola, abracito. Carlos, besos. Moshi Silva. Gracias. Sin maquillaje, te ves más hermosa. Es que jugosa, mi crush. Hashtag. ¡Ay, no sabía! Oigan, voy a hacer más videos así al natural. Tú eres súper linda, ánimo. No hagas caso de gente negativa. Gracias. Es lo que hay que hacer. Motívate haciendo twerk. Ok, a ver, pónganme qué canción quieren que haga. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar, no sé si estoy prometiendo. ¿Hermosa? Hola. Iván, me fascinas. A mí me fascinan todos sus comentarios. Necesitaba, necesitaba leerlos, de verdad. ¿Quieres ser mi novia? Sí, una novia de Instagram. Me gusta, me late. Luisa, qué cuerpazo. Yo voy al gym, ok. Recuerden las personas que todavía pueden ir al gym. Limpiar sus equipos antes y después. No solo por ahorita, sino siempre. Flaco, besos. Pablo. Hola. Saludos hasta Tehuacán, Puebla. Ojalá todo esté muy bien. Eres muy hermosa. Yo también espero eso. Te amo. Hermosa mujer. Como buena Jaro Chavra. Que usted anda muy hermosa. Y así sin maquillaje. Gracias, soy Batman, pero dime Fer. Besos. Meet Jerry. Saludos, gracias por el video. Gracias. Gracias a ustedes por leerme, conectarse y ponerme mensajes. Al mal tiempo, buena cara. Arriba de América. Sí. Hermosa. Saludos desde Instagram. Besos. Voy a tratar de llegar. Ocho minutos, crush. Voy a parar porque ya me siento un poquito agitada. Ricardo. Qué rico de mujer, gracias. Eres muy hermosa. Saludos. Mándame un beso. Horacio. Ánimo. Gracias. Hermosa, lindo día. Gracias. Jesús Carlos Hernández. Star Fer. Besos. Besos. Les mando muchos, muchos besos. Es que estaba viendo la televisión. Quisiera estar contigo para cuidarte, Roberto. Ay, qué lindo. Muchas gracias, Carlos. Estás muy hermosa. Siempre soy el amor de mi vida. Bueno, chicos, voy a parar porque no desayunan, me voy a hacer desayunar. Y este tiempo me ha servido para aprender a cocinar. Antes que nada, ya fuera de la chacota y de todos sus comentarios, Horacito, sí, todo va a estar muy bien. Existe un salmo que a mí me enseñó mi abuelita desde chiquita y es el salmo 91. Así que todos ustedes, agarren la Biblia y lean. Yo me lo sé de memoria y me voy a despedir con este. En oración por todas las personas que tenemos que estar guardadas, por todos los enfermos y, sobre todo, por todas las personas que se han sentido solas en esta crisis. Así que espero que me acompañen. Es el salmo 91. El que habita el abrigo del justicismo morará bajo la sombra del omnipotente.